bienvenidos damas y caballeros de nuestro canal a los que vinimos en el calor zapata de este lado dándole gracias al señor por la oportunidad inmensa que nos ha permitido estar vivos y en pie y siendo tan malos nos vamos a aguantar todos en esta tarde o en esta noche o en este día no se nos gusta estar que estamos trabajando un nuevo proyecto el nuevo proyecto que nosotros se va llamar una repisa retorcida con madera para eso vamos a utilizar estos materiales y contaron el general de siempre aunque vinimos aquí tenemos una de las piezas principales que vamos a formar nuestra repisa retorcida es importante señalar esta madera esta es tan natural esta no esta tiene una pequeña técnica de pintura que se utiliza se llama dos en uno usted coge un poquito del del barniz o de la laca o como usted le llame en la parte transparente y le echa un chorritico la manera más de pintura del color deseado en este caso dice el color verde entonces como vamos a hacer esta pieza les explico aquí tenemos un palo cada palo tiene una forma pero todo debe tener el mismo tamaño lo que vamos a hacer es que quede totalmente horizontal o plano en la parte de arriba que vamos a hacer usted decide que posición va a llevar cada palo por ejemplo si usted quiere que este palo le quede en esta posición le quede en esta posición le quede en esta posición y usted decide vamos a suponer que usted quiere que le quede en una posición por ejemplo así que usted hace con un pedacito de madera a los que vinimos lo caracterizamos por eso aquí estamos tenemos que hacer herramientas que usted lo puede hacer en su casa usted va a tener que buscar un hermanito, usted va a tener que buscar un cartón entero que usted no lo pueda hacer entonces usted quiere esa pieza por ejemplo que le quede así usted pone su trocito de madera con un marcador en este caso y marca y deja su pieza ahí mismo voy a dar un poquito esta parte de aquí y marca voy a dar la maderita de nuevo y marca automáticamente le va a quedar una marquita parecida a esta usted va a cortar exactamente ahí y ya la pieza le va a quedar así automáticamente el alto como usted lo va a hacer ya que la pieza estaba en esa posición usted pone un pedacito de madera de todo el pago de los que usted encuentre por ahí siempre y cuando lo tenga que comprarlo y le va a dar el alto ¿cuál es el alto? este, en este caso usted va a hacer una marquita aquí gira y hace una marquita aquí y este es el mismo procedimiento cuando usted corte que la pata se apoye aquí y se apoye aquí le va a quedar al mismo alto y va a utilizar el mismo procedimiento para las cuatro patas y va a obtener lo que ya nosotros tenemos aquí recuerde que estamos transmitiendo en vivo y desde el piso ese regalo que usted está mirando es parte de nosotros aquí tenemos la primera pieza lo que hicimos fue hicimos una pata, hicimos la otra y bajo el mismo criterio y unimos una con otra con un pedacito de madera que nos los hayamos tirado en el patio que se conformaba respecto a nosotros seguimos aquí tenemos nuestra segunda parte de nuestra repita ¿qué vamos a hacer para amar nuestra repita? retorcida con madera del monte aquí tenemos dos tablitas si usted quiera la puede unir ¿cómo se unen esta tablita? ¿se la puede unir? pongo una pieza de la parte de acá yo no la voy a unir porque es lo que me va a servir yo tengo una sola parte pintada tengo una parte entrústica con una sola parte que está bien apoyo mis dos tablitas en el suelo agajo mi primera pieza y la pongo en el lugar que a mí se me ocurra poder la voy a poner aquí con dos tornecitos voy a fijar la piscina parte número uno la firmo en la tabla la firmo en la tabla esta yo la estoy haciendo no muy grande arriba la voy a utilizar en un espacio que está hecha a la medida la segunda pieza la tenemos por aquí hecha bajo los mismos criterios le ponemos un pedazo de madera aquí como es rústica y vamos a fijar nuestra segunda pieza el tornillo número uno para la tutorial hacemos un poquito rápido para que el primero no salga a un lado y no sea tan aburrido pero con usted hágase usted se toma su tiempo vamos a ponerle este es el tornillo problema resolvido o resuelto como usted lo entienda mejor si volteamos nuestras revistas mire como va quedando este asunto está cogiendo un poquito de carácter no está tan terminada pero ya usted lo ve ahí ya con la parte que le pusimos arriba ya están sostenidas las cuatro partes vamos a cortarla para ponerle los palos atravesados que eso es lo que le van a dar a la puercita para que ponga un poco de carácter fíjense en este palo tiene la cáscara o la corteza o como usted el nombre que usted reconoca son palos totalmente salvajes estos palos no están comprados en ningún sitio entonces lo que vamos a hacer es fijaros los palos palos número uno vamos a ponerle otro tornillo perfecto perfecto vamos a ponerle uno en la parte de abajo si usted ve el palo está el palo está totalmente ajuste y podemos ver cuál le queda mejor ok este le queda mucho mejor vamos a ponerle un dimensión el tornillo vamos a ponerle un dimensión ya tiene fuerza ¿verdad? este palo se lo pondríamos las fuerzas de atrás bajo la misma condición pero por causa del tiempo aportar el día no se lo vamos a ponerle usted no puede ponerle tanto palo como usted quiera bien ya está fuerte vamos a limpiar un poquito por acá ya la sé que usted tiene un poquito de carácter ahora bien hay diferentes opciones esto se lo puede usar en una terraza en una galería en un patio en la sala dependiendo del tipo de persona y el tipo de decoración que se vende en su casa por ejemplo mire que podemos hacer por ejemplo usted utiliza estas piezas como esta en este caso lo utilizan así y tendrán alguna especie como de álbum a 10 huevos a su gente ¿verdad? puede ser una opción otra opción que tenemos para esto yo no sé de qué es para qué ser yo no sé de qué es yo no sé de qué es una tienda de liquidación de los dos tres y te pareció que se podía haber pago rosa aquí arriba lo jalamos un poquito más hacia adelante no sé para qué funciona esto me faltaría dos piezas para decir déjenmelo ahí que la tienda de liquidación nada más había que sacó a esta de ahí por eso la cogí si usted quiere lo acomoda si quiere lo deja que ruede usted sabe cómo va a ser su asunto el caso es que después que tenga eso ahí usted puede poner que saldito ahí abajo mire que chulo diga la verdad eso está lindo ¿quién dice que no? y vuelve otra vez a la parte de aquí de los toros las hojas cayéndose y esto por aquí miren esto qué lindo un pilón de madera con una técnica de pintura hipograpeado ¿usted quiere saber cómo se hace esto? entra en el canal de YouTube a lo que venimos y ya le encontré una serie de técnicas esta es una de las cosas que usted pudiera hacer ahora bien si a usted no le gusta este tipo de cosas usted puede eliminar el pilón eliminar la mamita ¿qué más pudiera hacer? si no le gusta la técnica se vea algo un poquito más que vino miren lo que le tengo un cristal ay los cristales son lindos esto le da una visión a las cosas un cristal el pilón de nuevo ay qué lindo el pilón usted ve la cosa un poquito torcida o qué tal realmente una tutoría en el video final le vamos a enseñar bien arregladito la sección de fotos pero miren lo que usted puede hacer no le gusta el pilón no le gusta el cristal quíteme el pilón de ahí quíteme el cristal también no coja lucha voy a poner de nuevo la ramita le dije que me faltó una tengo vida bucada me dijeron que la fuera bucada que me iban a conseguir pero como ustedes son tan inteligentes y me ayudan tanto usted tiene que ver con su mente por el amor que usted me tiene de que tal compleja yo yo no la tengo completa ¿verdad? entonces le ponemos el piloncito en este lado y se libra así ¿qué le podemos poner? miren te checa lo que le tengo esto sí es lindo miren ¿qué es lo que usted dice? bello ¿verdad? eso también es opcional vuelvo a repetir no le gustan las ramitas quíteme el tratamiento una basecita cómoda no le gustan poner su base quítelo un maíz póngamelo de arriba no le gustan el pilón quíteme el pilón póngame la base de aquí póngame el otoño para arriba el asunto es usted me viene mil cienta cincuenta formas de cómo hacer zoom de pizza sin gastar ni un guan ni uno ni un peso ni la cosa que usted mismo en su casa esta es la hermosísima propuesta que le tenemos hoy así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube recuerden seguir a la partecita roja y suscribirse si les gustó esto esto va comenzando que estamos hay muchísimas cosas más utilidad a suscribir y luego de una campanita suscríbanse a nuestro canal denle like y síganos en Facebook como el Echalol Zapata en Instagram estamos como a los que vinimos y en YouTube también estamos como a los que vinimos Dios se le bendiga y hasta la próxima propuesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!